Diego, ¿podemos hablar de cómo Eminem se acaba de convertir en el artista con más certificados de oro y de platino en la historia? Y es que después de su éxito, esa participación en el Super Bowl el pasado febrero, el Mom's Pagetti sigue cosechando éxitos. Convirtiéndose así en el artista con más certificados de oro y de platino en la historia. Pero Diego, ¿qué significa esto? No te preocupes, versión genérica de mí, ahora te explico. Esto significa que con 227.5 millones de ventas, Eminem es el artista más vendido de toda la historia. De los cuales 166 millones son por singles y 61.5 son por álbum. Y es que a pesar de que la carrera de Eminem ha contado con muchos altibajos en los últimos años, como el soundtrack de Venom, que... Pero que a pesar de estos altibajos, Eminem nos ha demostrado que es uno de los más grandes de la historia y ahora lo demostró de manera literal. Porque los años seguirán pasando y los artistas seguirán viniendo. Pero el Eminem, sin duda va a ser uno de los más deliciosos de toda la historia. No me mate, por favor, señor Eminem.